Y ahora un boletín informativo de PORNOTICIAS. El empresario monteristeño Rafael Eduardo Santana Monegro, Rafaelito Santana, fue juramentado como delegado del aeropuerto Osvaldo Virgil, enclavado en la ciudad de San Fernando de Montecristi, común cabecera de esta provincia. Además de Rafaelito Santana, fueron juramentados Rafael Sánchez Tola e Iván Tatis como supervisor general y supervisor de mantenimiento, respectivamente, del aeropuerto Osvaldo Virgil. Estamos aquí por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Víctor Pichardo, acompañando a la nueva dirección de aquí, de este aeropuerto, el delegado Eduardo Santana, al igual que a Juan Sánchez, a Iván Tatis también, en el posicionamiento de aquí, de la dirección de este aeropuerto. Para Morro Noticias, informando diferente, Emerson Jiménez. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp, 809-579-3674. Morro TV, Canal 34, se ve diferente.